De mañana Muy buenos días, buenos días a todas las personas que se levantan tempranito Que salen a laborar, que por supuesto están con nosotros en el canal 10 Telenor Su programa de mañana les da la bienvenida Buenos días Fulvio, buenos días Francis, ¿cómo están? Buenos días Carolina, buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes Yo agradecido de Dios por la luz de este nuevo día Que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones Y nos permita desenvolvernos en él Un pedido que hago para mí, para todos en este día y siempre Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos también el favor que nos permiten entrar Cada mañana a sus hogares a través del canal 10 de Telenor Una empresa que evoluciona contigo y que está arribando a los 25 años de existencia Y dando frutos Así es Buenos días a todos ustedes, gracias a Dios por estas primeras horas Y bendecido día Esto es de mañana, todo un contenido de noticias, entrevistas También análisis y comentarios a nivel nacional, local e internacional Hoy le tendremos la entrevista del café caliente a una delegación de científicos japoneses Que están haciendo una investigación aquí sobre cacao Sumamente interesante, no se lo pierda De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET Que nos dice que hoy los chubascos estarán esporádicos en las horas de la mañana En algunas regiones del noreste y cordillera central Después, todo sol, mucho sol, poca humedad, mucho calor Por favor, mantenerse resguardado de los rayos ultravioleta del sol De 11 a 4 de la tarde, ingerir muchos líquidos Vestir ropas ligeras y no exponerse, señores Cuidar a los vulnerables, envejecientes y niños Dorian, ya categoría 2, a 132 kilómetros de Daytona Beach, en Florida Y vientos de 165 kilómetros por hora Se mueve a 13 kilómetros por hora Todas las precauciones para nuestros hermanos de Daytona Beach, en Florida Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET Muy bien, gracias Fulvio por el informe del tiempo De esta forma podemos planificar Bueno, Fulvio, amables televidentes En el día de ayer vimos la unidad de grúa De el ayuntamiento local Conjuntamente con la dirección local De la Junta Central Electoral Retirar vallas De el centro de la ciudad O donde estaban postadas Vallas que indican A un candidato O aspirante Fulvio Sí, ayer La policía de la Junta Central Electoral La dirección de la Junta Central Electoral San Francisco de Macorís La parte también de la policía municipal Se aprestaron a desmontar vallas 12 vallas en total fueron desmontadas En San Francisco de Macorís En Vista del Valle Había una de Lorenzo Lara Que nos sería prudente también Si él quisiera llamar Porque la ley prohíbe Que se coloquen estas vallas También vallas salida a Santo Domingo Salida a Nagua Salida a Villatapia 12 vallas en total Fueron desmontadas Recordarle que la ley De la Junta Central Electoral La nueva ley de partidos Y agrupaciones Prohíbe la colocación de vallas En todo el perímetro De la geografía nacional Y el candidato que la ponga Si cualquier persona Ciudadano Lleva una denuncia A la Junta Central Electoral Puede ser incluso Apartado de las aspiraciones Que él está aspirando Pueden suspenderlo incluso Es increíble Fulvio Tú entender O sea es difícil de entender Ahí vemos imágenes en pantalla De lo que se estuvo realizando ayer O sea es increíble tú entender Digerir Que ciudadanos Que se suponen que Deben de cumplir con los ordenamientos Cumplir con la ley Y que esta está establecida Y que no es permitido Que estas vallas estén En las vías públicas Porque hay una ley Que se aprobó Y ellos lo hacen De manera Sin importarle Vamos a decir Olímpica Olímpica Sin estar cumpliendo Deportivamente Con este proceso Que ya se estableció ¿Por qué poner vallas? Y es un A los televidentes Por ejemplo Lorenzo Que siempre ve el programa El mismo Juan Bosch Que siempre ve el programa Y a todos esos candidatos Que están incumpliendo Es un incumplimiento Tal vez ellos pensarán No le estamos haciendo daño a nadie Pero es que hay una ley Que prohíbe El uso de vallas Y es para todos Inclusive la valla De Gonzalo Castillo La quitaron Por supuesto ¿Dónde la quitaron? Ayer empezaron a quitarla Y no debe de quedar una Y es en el país completo Francis Y deben de haber sanciones No solo llevárselas Porque es que esto Incurre en un gasto Para el Estado Para todas esas instituciones Involucradas Crea un mal precedente ¿Cuál es el ejemplo Que estos funcionarios O precandidatos O políticos Dejan a los ciudadanos? No vas a cumplir la ley Mira una cosa Hay un reglamento Que establece Unos tiempos Esos tiempos Se abren A partir De una fecha Establecida Previo A las Primarias Que es donde Se eligen Los candidatos Que hoy estamos A 32 días De la primaria Es decir Quienes optaron De los partidos Del sistema Que optaron Por primarias Entre ellos El PLD Y el PRM Uno de ellos El primero De primarias abiertas Y el segundo Primarias cerradas Como habían establecido A raíz De la aprobación De la ley 3315 Ahora bien No hay Forma De entender Que esos plazos Han estado Establecidos Y el despliegue Que hemos visto De parte Del candidato Gonzalo Mucho antes De él lanzarse Y renunciar Al Ministerio De Obras Públicas Ha habido Un Una maquinaria Publicitaria Radio Televisión Vallas Tweet Teléfono Porque óyeme A mi me llegó Y por mensaje De texto También Ahora Ellos no permiten Que uno le conteste Porque yo traté De darle una contesta Porque además Quien le ha dado Autorización Yo no he dado Mi teléfono Ni he dado Yo quisiera saber Si las empresas De servicio telefónico Que yo pago Y yo no le he autorizado Utilizar Mi Número Ni mis Datos Para que una persona X Esté enviándome Mensaje A mi Vamos a tomar la llamada Buenos días Puede ser que el padrón De la Junta Central Electoral General No porque el padrón No se registra Con número de teléfono Tenemos una llamadita Buenos días Buenos días Se fue Bueno Que llame Nuevamente Disculpa que tenía Que concluir Porque Hacer ruptura De lo que estaba Tratando de De expresar Pero decía Para entenderlo Julio Y que me lo explique Yo ahora mismo No tengo Y ojalá que Michelle Nos pueda llamar Nos gustaría Voy a tratar de comunicarnos Cuál es la resolución Y en base A qué tiempo Estamos hablando Porque Lo que he visto La ley no entró ayer La ley ya la tenemos Hace Un año Sí Mira Hay que decir Que esto no es Solo Característico De San Francisco De Macorís En el país completo Hemos visto Que estos precandidatos Han estado Pintando los postes Poniendo sus vallas También está prohibido Pintar calles Pintar paredes Pintar postes Y lo continúan haciendo Y esto Con el tema De Gonzalo Y esa avasallante Campaña publicitaria Fulvio Que tiene Es lo que ha causado Un gran disgusto Tanto a lo interno Del PLD Como en la oposición Que a raíz de esto Hay demandas Un expediente Que ya se va a preparar Que nos informaba Y que leíamos en los medios En el día de ayer Por parte del PRM Y con esto concluyo Fulvio te cedo la palabra Y yo digo Bueno La Junta Central Electoral Tiene un rol Que debe de jugar Debe de recibir Esas denuncias Interpuestas Pero también Debe de estar pendiente Y ver que es lo que está pasando Porque como es posible Que no se dé cuenta de nada Que haya que llevárselo Fíjate que las vallas Que están en San Francisco Macorico Desmantelaron ayer Que desmontaron ayer Eran todas del PLD Del PLD Bueno Esa gente van al poder Y también violan la ley Así Se entiende Que la facilidad Y el entusiasmo Que en ese partido Por ser uno de los mayores Ha generado La contienda interna ¿Por qué? Porque recordemos también Que gracias a un tribunal Constitucional Les rompió el esquema Que se tenía De que la cúpula Iba A decidir Por los candidatos Con excepciones De algunos candidatos Que debían de ir a primarias Entonces Imagino Que como decíamos siempre Que deben de ser Los partidos Los que generen El entusiasmo político A lo interno primero Para que haya sentido El usted pertenecer A un partido X Y militar en ese partido Y hacer vida política Y que también usted tenga Como tiene el derecho De elegir Pero también de ser elegido Claro Es ahí donde tiene sentido El participar De una organización Democrática Que dice ser democrática Pero que cosa A raíz de 2012 El PLD se transformó Porque los candidatos Del PLD Son los que deciden Los presidenciales Danilo decidió Que ese día Antes de ser Candidato y presidente Debían de Ingresar Al círculo cerrado Del comité político Gonzalo Y José Ramón Peralta Hasta eso Transformó Esa decisión Que costo Ha tenido Para la democracia Interna De ese partido Y del país Porque ya vemos Que el hecho De aparecer En el escenario Seis años Antes Se está Convirtiendo En un supuesto Presidente De acuerdo a lo que Maneja Como botín Que es un botín Que ni siquiera Han puesto a nadie En el Ministerio De Obras Públicas Y todo este gasto Y todo este abuso De uso del dinero Como dice Manuel Crespo Que pide la inhabilitación De Gonzalo Castillo Que me lo explique Y nadie ha hecho nada La Junta No está Gonzalo respondió Les respondió A él Y a las personas Que lleven la prueba Como siempre dice Danilo Lleven la prueba ¿Cuál es corrupción? ¿Cuál es corrupción? Gonzalo Castillo Les responde a él Y a los funcionarios O políticos Que están diciendo Que él está utilizando Recursos del Estado A propósito también Él dice Sobre Su O sea Sobre él Dejar el puesto En el Ministerio De Obras Públicas De manera De manera irrevocable Y él entiende Que está actuando De manera legal Ahora bien O sea Lo preocupante de esto Y la indagatoria Que nosotros nos hacemos Es O sea La diferencia Que hay En el manejo De los gastos En el aspecto Publicitario De movilizaciones De manifestaciones No hay Un precandidato Del PRM Del PLD Que esté Como está Gonzalo Castillo En este momento A nivel publicitario A nivel De movimientos Políticos En el país De manifestaciones Si tú dices Bueno Él está haciendo El trabajo político Que tiene que hacer En busca de ganar Los votos A lo interno Del PLD Entonces Lo que resulta Vamos a decir Que tú quieres O necesitas Información Del manejo Del manejo De los fondos De quien Está suministrando Esta cantidad De recursos Que se supone Que hay Un establecimiento Por O sea Hay una cantidad De recursos Que se debe De gastar En ámbitos Específicos Y no hay Una respuesta O no hay Una claridad Del manejo De lo mismo Esto es lo que Preocupa A muchos Ciudadanos A esos Precandidatos Que han dejado Sus puestos Sus precandidaturas Por disgusto Y tanto A la oposición Y me gustaría Saber ¿Cuál será El manejo De la Junta Central Electoral Cuando reciba Este documento Esta solicitud De investigación Y esta Estará solicitando Fulvio El PRM La cancelación O la inhabilitación De Gonzalo O simplemente La investigación No, no Es una querella penal Lo que se va a presentar Para investigar El manejo De los recursos No, sometiéndolo No, no Sometiéndolo La investigación Ya está Hay que ver Como el secretario Del partido Del PLD Dice Que usa Un fondo Del estado En contra De los demás Aspirantes Usar fondo Del estado Para hacer Políticas Personales Ya eso De por sí Es una corrupción Debería de tomar acción Eso es corrupción Garrafal El primero Que debiera De llevar Un expediente Es el secretario Del partido Del PLD Es un irresponsable Ahora, eso es una cúpula Que no se respeta Es un irresponsable Amarante Bará fue el primero A la sociedad Amarante Bará Y oye con lo que sale Navarro Que dice Que él no ve eso Él no ve eso Que él no ve eso Totalmente irresponsable También Y sale El otro dominguez También Que él no ve eso Que él no ve eso Gerardo Mínguez Porque son todos Del mismo Son de la misma Que a ellos Ellos no han sentido eso Oye Que no han sentido eso No lo han sentido Pero la diferencia Se puede palpar Que no respeta el país Y están acostumbrados a eso Mira por ejemplo Nosotros como partido Nacimos en el 15 Tú sabes cuántas auditorías Nos han hecho a nosotros La cámara de cuentas Cinco Tú sabes cuántos años Tienen que no le hacen Auditoría al PLD Tú sabes cuántos años Tienen 11 años 11 años Que la cámara de cuentas No audita el PLD De que hablábamos en estos días De la cámara de cuentas Entonces Es una institución Más del estado Del gobierno Que no va a tomar Ningún accionar A nosotros que nos las hagan Todos los años Es más cada seis meses Que nos las hagan Pero que se las hagan A ellos también Es lo ideal Es interesante Y ojalá que sea cumplido Para todos Como dice la ley Y que no sea Un mamotreto De actuación Que favorece Al final Porque hay unos Que terminan Incumpliendo Con el mandato De último Y se favorecen Los días De retraso De cumplimiento Que eso es Gonzalo Castillo Porque el poder Está volcado Hacia ese señor Mira Teníamos como tema También En el inicio Y esto lo debemos De abordar Es que ya El poder Del Consejo Superior Del Ministerio Público Suspendió ayer Al titular De la Fiscalía De San Pedro de Macorís Como a la encargada De violencia de género Y esto a raíz De que Se diera Un acuerdo Que al parecer No cumplió Con los mecanismos De control Que la ley Establece Para casos Que posibilitan Casos De acuerdos A todas luces Parece Y se demostró Con el resultado Fatal De que no Correspondía Tomarle Como oportuno Un acuerdo De esta naturaleza La fiscal Aura Guzmán Luz Aura Almonte Perdón Fue la Que Teniendo el caso Advirtió A la Procuraduría General De la República En un informe En su desacuerdo Con ese acuerdo Y no solo eso Una irresponsabilidad Grava Que Que la víctima No lo firmó Que irrespetó A su propia jefa Y bajó Del estrado Porque ella decía Que ella no Aceptaba Y no era viable Ese acuerdo Y se bajó Del estrado Y la jefa Ustedes saben Lo que hizo La jefa Que subió Ella Asumió Lo que ya Ella había hecho Y la trasladó A un departamento Simple Para sacarla De ahí Esa señora Cuando termine La investigación Que están haciendo No solo deberán De suspenderla Importante esto El paso Que ha dado El ministerio Público Que no creo Que hubiera Otra forma Que no fuera La de suspender Investigar a fondo Que pasó Y que hayan Sanciones No solo Suspenderla Dios mío Hay que hacer Un precedente Es importante Que tú luego En un tiempecito Dentro del programa Nos pueda Ilustrar más Sobre ese tema Y sobre todo Que es lo que establece El código Procesal penal Es un tema Sumamente Sumamente Importante Que hay que abordar Así iniciamos Nosotros Aquí de mañana Recordarle Que si usted Quiere tener Una buena Salud bucal Póngase En las manos Experta Del doctor Nos iniciamos Y vamos A un breve Bloque comercial Entramos Con las noticias Y todo el contenido Que hemos preparado Para ustedes Vamos a la pausa Bueno señores Gracias por Permanecer con nosotros Aquí en De Mañana Carolina Teníamos una Una denuncia Si Y En Hay una situación En el Toribio Piantil En el Toribio Piantil Que ha estado afectando A los moradores De la zona O de esa urbanización De acá de San Francisco De Macorís Donde Hay denuncias De que perros Pitbull Están Pues sueltos Y además Peligran La vida De los ciudadanos De los niños Y han causado daños A la propiedad Y otros perros Si Vamos nosotros A escuchar declaraciones Que tenemos E imágenes también Para ver Y conocer Cuál es la situación De esta urbanización Mirenlo Tenemos audio Mira mi hermano Nosotros en la Toribio Piantil Tenemos un problema Pero no es un problema Es un problemota Porque es un problema Que se ve sencillo Pero es grande En que sentido Se ve grande Porque mira Hay un señor Que tiene unos pibus Los Toribio Piantil Están llenos De pibus Todo el mundo Casi usa esos perros Y el perro Pibus Es un perro Para una persona Que le dedique Tiempo Y que le dedique El cuidado Que necesita Porque es un perro Muy agresivo Te habla uno Que tenía ocho pibus Y los regaló los ocho Por la agresividad Que son ¿Qué es lo que ha pasado Con esos perros? Ese señor Parece que llegó Tarde de la noche Como a las cuatro de la mañana Más o menos Los perros se le salen Dice Que se le han salido Varias veces Ese perro salieron Y esos perros Acabaron con el barrio A una señora Le mataron un perro La señora lo votó así Voluntariamente Porque era una porquería Pero yo di 100 mil pesos Por cinco pastor alemán Cachorro 100 mil pesos Compraba 20 mil pesos Perro de raza pura Con todo el cuidado del mundo Y ese perro Me agarró uno Entre los hierros ahí Y me lo desgranaron Entre los dos Desgranado completamente Y no solo a mí Nosotros ¿Qué es lo que pedimos? El señor No nos ha dado la cara Se le ha dicho ¿En qué calle está? En la calle En la calle 5 Casa número 21 No hemos enterado Por los vecinos Que nos dieron la información Porque el señor Salió y buscó su perro Y lo guardó Como que no había pasado nada Y este señor Ha ido varias veces Y él no ha dicho nada Solamente que también Los vecinos Estaban pipiados Y son cosas Y son cosas que yo El veterinario me dijo a mí Que yo iba a gastar Un valor de 50 mil pesos En el perro mío Si no quería que se muriera Entonces yo no ando buscando dinero Porque ellos Dinero Dos pesos tengo yo Yo no ando buscando cuatro Yo no ando buscando cuatro Yo lo que necesito Y que el señor Asuma la responsabilidad De los pibos Que el que no puede tener Un pibos No lo puede tener Necesitamos que las autoridades Nos ayuden con esto Porque en realidad Es algo ¿Tú tuviste pérdida de perro? Sí Tengo uno muy agolpeado Desbaratado está Que tengo los videos aquí Y necesitamos las autoridades Tomen cárter en el asunto Eso es cuanto ¿Dónde están esos perros? En la calle 5 Número 21 Definitivamente Esto no es casual Esto está regulado Desde los años 1800 El hecho de que El dueño Mira como tienen los coros El perro Es responsable Del hecho de esos perros Claro El dueño tiene que responder Y puede ser sometido A responsabilidad civil Daños y perjuicios Y sobre todo Y que gracias Hayan registrado Solamente Bueno Gracias no Porque también es malo Digo yo Que no haya sido un niño Que no haya sido Un adulto Que se han visto casos De perros De esos que matan niños Correcto Entonces Las autoridades Deben poner atención Y el apresador De animales Del ayuntamiento Tiene responsabilidad De ir a ese lugar La alcaldía De propiciar Todos los medios Como así propició ayer Y está propiciando hoy El medio Para retirar las vallas El apresador De animales Y si quiere Se puede acompañar De un veterinario O de salud pública Debe ir a A apresar Esos animales Si están en la calle Y ahí Ponerle Una sanción Y Una sanción Y procurar Someter A ese señor Para que responda A los daños Que ha cometido Sus perros Mira no se puede esperar A que las cosas Lleguen a un punto En donde no hay retorno Cuando digo esto Me refiero a que Estos perros Se les suelten O a este perro Se les suelten Estos porque son varios Se les suelten A este señor Maten un niño Como hemos visto Que se lo comen Prácticamente Hemos visto casos así Entonces por favor Hay que ser responsables Amigo televidente De allá De la Toribio Peantini Si usted está escuchando Si ha visto Vecinos preocupados Por esa situación Tome cartas En el asunto Se le han salido Varias veces Si usted no lo puede tener No los tenga Y ver esos perros Me imagino que tranca a la gente La gente de trabajo Yo una vez me monté En un ascensor Con unos pitbulls Que yo dije Bueno Ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Entonces hay mucha luz Hola que tal Hermanos del alma Hola Francis Buenos días Hola Aquí presente Adiós las gracias Adiós las gracias Parece que tú estás De cumpleaños Hoy que En vez de poner la música Puso una Rafaelito Si Bueno Le salió Porque siempre Nos sentimos felices Por cada año de vida Cada día de vida Y esto un nuevo día Si un nuevo día Y cada día que pasa Es para nosotros Como si fuera un nuevo año Porque vivimos Al instante Estoy con mucha Energía Y con mucho amor Que bueno Así mismo es Y Carolina Está por aquí Muy bien Muy bien Gracias a Dios Hola Carolina ¿Cómo estás? Bien bien Y tú Vladimir ¿Cómo te sientes? Bien gracias a Dios Que bueno A ti te digo que prepárate Carolina Y Fulvio Está practicando Qué compromiso Aquí estoy hermano Desesperado por escuchar tus noticias Te vas No me puedo ir No me puedo ir sin verlo Bueno pues quédate entonces Quédate Fulvio Aquí estoy Vamos inmediatamente a las noticias En el ámbito internacional Señores Maduro acusa a Venezuela De querer empezar Un conflicto con ese país Con Venezuela El presidente de Venezuela Nicolás Maduro Acusó el martes al gobierno de Colombia De utilizar la removilización O de disidentes De la disuelta guerrilla de la FARC En una maniobra Para empezar un conflicto militar Entre ambos países Y declaró una alerta En la frontera Veamos El gobierno de Colombia No solo Que ha metido a Colombia En una guerra que recrudece Sino que ahora pretende Un falso positivo Para agredir a Venezuela Y empezar un conflicto militar Contra nuestro país Ahí está Nicolás Maduro Señores Miren Suben a 21 los muertos Y 119 los heridos Tras atentado en Kabul Al menos 21 personas Murieron entre ellos 5 atacantes Y otras 119 Resultaron heridas En un atentado talibán En Kabul Con un tractor Cargado de explosivos Cerca de un complejo Residencial En el que suelen Alocarse Contratistas extranjeros Según el último informe Oficial De víctimas Publicado Así que Ahí está señores Impactante esto Lo que sigue ocurriendo En esta parte del mundo Como la vida Del ser humano No tiene ningún valor Para ellos Increíble Miren Aplazan el conocimiento De medida de coerción Contra otro Implicado En la supuesta red De César El abusador La oficina De atención Permanente Del distrito Aplazó la solicitud De medida de coerción Contra Rafael Reyes Por su presunta Vinculación Con la red De lavado De activos Que lidera El supuesto Narcotraficante César Emilio Peralta El abusador Reyes Al salir del tribunal Y ser conducido A la cárcel Del Palacio de Justicia De Ciudad Nueva Confirmó Que es el propietario De la discoteca VIP Rooms Y aseguró Que regresó De Europa Para demostrar Su inocencia Adelante Bueno Ahí está señores Las declaraciones Del abogado De este hombre Miren Entrando ya En materia local Regional La policía Recupera Dos vehículos Aquí en San Francisco De Macorís Que habían sido Sustraídos Que habían sido Robados Se trata De Hyundai Un Hyundai Sonata Color gris Y de un Toyota Carrey De color blanco Los cuales Fueron recuperados Aquí en San Francisco De Macorís Por la institución Del orden Luego de que A través de un operativo Verdad Estos vehículos Según Los reportes De la institución Del orden Habían sido Sustraídos Robados Mejor dicho Así que ahí están Las imágenes En la ardua labor Que bien Resaltamos El trabajo Por los cuerpos Investigativos De la policía Nacional Sista Antonio Polanco Suárez Es un señor Que está acusado De violar A una anciana De 75 años En la bomba De Yaiba Esto es En las Taranas Esto ocurrió El pasado 27 de mayo Del 2018 Este hombre Está en proceso De juicio Él dice Que es inocente De las acusaciones De abusar sexualmente De una anciana De 75 años Adelante Ellos me acusan Por eso Porque yo sé Que yo no hice eso Pero entonces A raíz de que Vienen las acusaciones ¿Dónde estaba usted Ese día? Yo iba a poner A la mamá ¿Usted iba a poner A la mamá suya? Sí, yo iba a ir A tres casas Pero los parientes Dicen que sí Que usted intentó Violarla No Jamás La vida ¿Usted la conocía La señora? No, ella no me vio Criar a mí ¿Ustedes se criaron juntos? No, ella me vio Criar a mí ¿Y tú está ahí juntos? A dos casas ¿Usted tiene como Demostrarlo Ante la justicia De que usted no hizo eso? Que no lo hice Eso, que yo no lo hice Sin embargo Los parientes Dicen que sí No, son muchas mentiras Bueno, señores Ahí está Él dice que es inocente Y tanto que La persona Que siempre cuidaba A la señora Es el principal testigo Dice que cuando él llegó Este hombre Acababa de Hacer su fechoría Y que los exámenes Correspondientes Determinaron Que la señora Ahora sí Fue abusada sexualmente Una señora Increíble De 75 años La justicia Determinará La culpabilidad O no De este hombre Por los hechos Que se le imputan Abogados Critican Fuera puesto En libertad El hombre Que mató La abogada En San Pedro De Macorís Él Antes La había intentado Matar Le propinó Diversas puñaladas La dejó En estado crítico Ella sobrevivió Él fue a la cárcel Desde la cárcel La amenazaba Que cuando saliera La iba a matar Sin embargo Lo pusieron en libertad Señores Este hombre A pesar de que la mujer Lo había denunciado También ante la fiscalía Salió La mató Y él también Se quitó La vida Esto es criticado Por abogados La decisión De esos jueces En aquel momento Veamos Eso injustificado De hecho Hay una La fiscal Que manejó Ese caso Una mujer Que estuvo aquí Como juez Y como fiscal También En sus aspiraciones A ser ministerio público Luz Almonte Sin embargo Ella no estaba De acuerdo Y se bajó De audiencia El día Que se hizo Ese acuerdo Si bien Es cierto Que los acuerdos Son permitidos Por el código Lo menos Es cierto Que una persona Que le da Siete puñaladas A su esposa Yo entiendo Que no Debió Darsele Ese acuerdo Yo creo Que El sistema Judicial Debe Tratar De sanear Con relación A los casos De violencia Soy de los que Entiendo Que deberían Ser un poquito Más drásticos A la hora De aplicar Las debidas Medidas de cohesión A ese tipo De personas Que cometen Ese tipo De crímenes Porque lamentablemente La violencia Intrafamiliar Y de género Es un mal Que hay que buscar La manera Hay que buscarle La vuelta A eso Totalmente Rechazo Porque yo entiendo Que él fue Beneficiado Del sistema De la debilidad Que hay En el mismo sistema Que tenemos nosotros Hoy en día Lamentablemente Nosotros entendemos De que independientemente De que Él cometiera Ese hecho Al mismo tiempo Él fue beneficiado Con la pena Y con La censura Que hubo Para facilitar Ese acuerdo No sé de que forma Ese ministerio público Llegó a un acuerdo Con esa parte Ya que Viene siendo Un caso Con otro Sale A los 5 años Le tiran 5 años Después vuelve Y sale a los 2 años Y mira lo que comete ahora Eso fue una mala Interpretación Un mal acuerdo Que hizo el ministerio público Debe valorar Eso es acción pública Es decir Aunque la víctima Se retire Debe darle a seguimiento En este caso Se debió Sospensar Y analizar la conducta Porque Cuando yo miro A una persona Yo sé Si está arrepentida O no O puedo mandar Al equipo A investigar Si emocionalmente Esa persona Está apta Para integrarse A la sociedad El ministerio público Falló En ese caso Bueno Este hombre No estaba listo Para salir Este hombre Había que condenarlo A la pena máxima Porque él Desde la cárcel La amenazaba La amenazaba Ella Lo Dio a entender Lo denunció En reiteradas ocasiones También Sin embargo Le otorgaron la libertad La mató Finalmente Cometió Lo que él Había dicho Miren Ya ustedes Adelantaron Hace un rato ¿Verdad? Sobre el proceso Llevado a cabo Por la Junta Central Electoral Y el Ayuntamiento Aquí en San Francisco de Macorís Hablamos del desmonte De las vallas De las propagandas Políticas Aquí en San Francisco de Macorís Así que vemos Parte del operativo Llevado a cabo ayer Por esas instituciones Regularizando Y cumpliendo Con las normas Establecidas Tanto por la Junta Escuchemos Entonces Adelante Estamos haciendo Retiro En cumplimiento Con lo que establece La ley 3318 Que prohíbe Las vallas En la zona Pública Del municipio Entonces estamos Procediendo Ya por autorización De la Junta Central Electoral Dándole cumplimiento A la resolución Que establece De la Junta Central Electoral Que prohíbe Toda propaganda Política ¿Todas vallas Van a ser retiradas? Si todas Las que están En el municipio Van a ser retiradas En la radio Y la televisión Ya ese otro Proceso Que la Junta Ya se estableció Ese programa Ayuntamiento Siempre dando Soporte Y asistencia A lo que son Las leyes Y las resoluciones De este país Estamos acompañando A la Junta Municipal Electoral En lo que es El desmonte De publicidad Política De toda Ese tipo Cosmos Cosmosis Porque es Es tan dominicanas Como tú Llámenos Tiempo 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 para más Carolina Francis Julio Ha sido todo Por el momento Feliz resto del día Para ustedes Y todos nuestros amigos Televidentes Bye bye Gracias Gracias Vlad Mientras Veíamos Un video Divertido Mira Es increíble Y continuamos Y continúa Dando de que hablar El tema De César El abusador Cae otro Implicado En este caso La oficina De atención Permanente Aplazó La solicitud De medida De coerción Contra Rafael Reyes Por la presunta Violación Con la red De lavados Y activos Que lidera El supuesto Narcotraficante Supuesto Todavía César Emilio Peralta El abusador ¿Cuántos Van Más de una Decena? ¿Y dónde Está César El abusador? O sea ¿Le pasó Igual que a Quirinito? Muy bien Gracias Óyeme Ahora Son cosas Inexplicables Ahora están Hablando Que fueron Unos Coroneles Que le avisaron Y algunos Oficiales Y vuelven Con el mismo Cuento De los Coroneles Así fue con Los tucanos Los coroneles Coroneles Con los coroneles ¿Quiénes son los coroneles? Entonces así vienen con el cuento Con César Abustá Y pasa el tiempo Y pasa el tiempo Y se queda así Ahí no están los políticos Envolucrados Ahí no están otros empresarios involucrados Y ahí no está la alta cúpula No está la marina El PLD involucrado Ellos van a convertir el tema En un tema Un tema como de cuentos Odiseas Ya no lo hicieron con Odebrecht Que no es más que una Está en la justicia Pero es una ocupación Innecesaria Porque no está Dirigido con la seriedad Que requiere Estos temas Lo mismo pasa Y yo decía el sábado pasado En el programa Que me invita Antonio María Yo Más que alegrarme Tengo pesar Me da pena Porque usted sabe lo que es Una operación de esa naturaleza Que refiere Supuestamente Porque ya yo ni creo Que sea de la DEA Ni que haya intereses De Estados Unidos Porque Estados Unidos Cuando va atrás Un objetivo Donde sea Cumple Pero que aquí Estuvieran esperando La operación De esa magnitud Y de esa categoría Salud No haya Ni un relojito Casio De lo que presentó Ahí estaba todo limpio ¿Cuántos agentes involucrados Para desmantelar 500 personas Y no han podido Y se supone Que era una investigación Minuciosa De meses De años Que se estaba haciendo Para desmantelar Una red de este nivel Por eso digo Me da pena Y la cabecilla No aparece Ni va a aparecer Por ahora Hasta que el negocio Con la autoridad O sea Esto es República Dominicana Yo creo que se puede convertir En un tema De doble Ahorita termina En que Ahí hay que soltarlo Porque no se puede Planificar Doble persecución Esto es increíble Mira Por otro lado Son Tantas Las noticias Negativas Y tristes Que a veces Tenemos que suministrar Y comentar Porque están sucediendo Y no podemos ser indiferentes Ante la misma Fulvio Francis La cantidad De muertos En Kabul 21 muertos Y 119 heridos Tras un atentado A donde se conduce La humanidad O sea Que es lo que pensamos Que es lo que piensa El hombre Será que nos estamos Descivilizando La civilización Que es lo que hay Tras de esa ideología De estas religiones De este fanatismo Que permite Acabar con la vida Ni siquiera De un animalito O sea La vida es algo Sagrado Superior El usted acabar Con un grupo de personas Por creencias Por lo que usted quiera Hay que revisarse Totalmente Hay que revisarse Mira Este tipo De De fanáticos Desde niños Se le enseña Se le instruye Son formados para eso Y Hay diferentes Interpretaciones Una De la que Le imprimen A estas personas Que Se hacen terroristas Es Que Si ellos Arrasan Con todo lo que Es contaminación Alá Lo llevaría Al cielo Y le daría Muchas mujeres En el cielo Vamos a recibir Esta llamada Son unas cosas serias Buenos días Buen día Buenos días Carolina Buenos días Francis Buenos días Buenos días Cristian Rosa Cristian como está Saludos Bien Gracias señor Y ustedes Muy bien Gracias a Dios Es para Decirte que Pese a la lucha Que nosotros Hemos llevado En los últimos Tiempos En nuestro sector Pues sigue Padeciendo De una situación Difícil Con relación Al agua Nosotros Hemos hecho Piquete Hemos hecho Movimientos Aquí Organizadamente Como corresponde A través Como ciudadanos Ya nosotros No aguantamos Más a Francia La situación De calamidades De agua Tenemos que estar Llorándole A los Valbuleros Es una situación Difícil Que se tome Aquí A raíz De este Aguedunto Que se aprobó Cuando Machacho Que fue que los gestionó Machacho González Aquí Los de estos sectores Es un caos Aquí Francia Tenemos graves Problemas No nos queda otro remedio Que seguir la lucha Y Y Esperamos A Inápolis Por este medio Está importante Que nosotros Vamos Prontamente Hasta allá A la calle Tenemos que salir Porque ya no soportamos Más Usted sabe Que Que es lo grave Que después De 20 años De progreso Y más de 54 mil millones De dólares De deuda No esté resuelto El problema Del agua Algo elemental Muchas gracias Puedo darme la oportunidad Gracias a ti Definitivamente Hay problemas graves Y hay una Diría yo Un distanciamiento De la autoridad local Se están enfocando En cobrar Solamente No se están Enfocando En realizar Los trabajos De De distribución Como manda La ley Y oye otra cosa Siempre escucho Los barbuleros Los barbuleros Parece que ellos Son los que tienen La programación Y deciden Cuando abren Cuando cierran Cuanto le permiten Y cuanto no permiten Es grave Pero demasiado Demasiado Y O sea Tenemos Y me le tomo La palabra Fulvio 20 años De progreso De millones De ciudadanos Salidos de la pobreza Un país De clase media Una deuda externa Exagerada Ni hablar De los diferentes Escándalos Y situaciones Que nosotros Presentamos Como país Pero no nos han podido Resolver el problema Del agua En República Dominicana O sea Algo elemental Básico De salud De vida Y en República Dominicana No hay agua Ahí tenemos denuncias De ciudadanos Y cuando suelen Hacer un agueducto Entonces lo llenan De corrupción No, mira una cosa También Y en vez de llegar Agua a las casas Lo que llega Es robo y corrupción Yo estoy pidiendo Que este Trabajo Que debe realizar De Reorganización De la Distribución Del agua Debe ir acompañado Con La inspección En lugares O viviendas Que tienen Más De la capacidad Que puede tener Una casa De Aquí hay gente Que tiene cisterna Que son Otro 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 Edificio Sí Aquí hay Piscinas Aquí hay productores Dueños De finca Que no se limitan Al reguío O a las aguas Que le permite Como finca Sino que están conectadas Al agua A la conexión Directa Directa De agua potable Aquí hay Aquí hay individuos Que no Miden Consecuencia Simplemente Tener agua Ellos Y han secuestrado O han conectado Y limita La distribución A Como llegaba antes Ya no llega Porque hay una conexión Pero de eso yo Voy a ver Si puedo tocar En mi momento Una partecita Que corresponde Al ayuntamiento En la planificación Urbana Dar Constantemente Permisos De construcción De cantidad De edificios Sin planificar Los servicios Que van a demandar Esos apartamentos Crea otro problema Al resto Al resto De la ciudad No es que vamos a hablar De paralizar Desarrollo De la construcción Es de la certeza De que haya Un departamento Y eso yo confío En nuestro amigo Elías Que está en el departamento De planeamiento De que deben poner atención Y los regidores Cuando dan Y otorgan Uso de suelo En lugares Que todavía Se tiene como Zona productiva Todo eso Tiene que ver Con este problema Y ante todo Ya cerrando El tema De esta institución De INAPA O sea Tenemos que es Y lo digo Cada vez que tocamos El tema Debería de ser Una de las instituciones Más fortalecidas Con un presupuesto Importante Para dar soporte Para dar respuesta A las situaciones Que se le presentan Aquí no hay técnicos Cuando se dañan Uno de estos Acueductos Pero ni una válvula Bueno Ni una válvula Ahí en Weber Y esa zona De los ciruelos Hubo que comprarla No hay personal Y Francis resalta La capacidad De cobro Pero creo que Hasta para eso Son ineficientes Porque tal vez Si pudieran Tener un cobro Eficiente Y que esto sea Invertido Para dar soporte Y resolver las problemáticas Ningún camión Succionador Que es nada Lamentablemente Inapa Está en la mínima capacidad De resolver problemas Como institución Del Estado Como empresa Al Estado No le ha interesado eso Ni le interesa Por otra parte Hombre acusado De violar Una anciana De 75 años Asegura Es inocente Sisto Antonio Polanco Sánchez Acusado De violar Esta anciana De 75 años Dominicana Serrano Ese hecho Ocurrió En la bomba De Yaiva En Las Taranas El pasado 27 de mayo Del 18 Ahí lo que se requiere Es una investigación Seria Y que se investigue Seriamente Porque si violó Una anciana De 75 años Debe de pagar Pero si no lo hizo Debe de ser liberado Si no lo hizo Debe de estar Exento de todo Lo que es El peso de la ley Ahora bien Eso debe de ser Investigado Hasta las últimas Consecuencias Una Porque la señora Vulnerable Otra Porque está Violando Y todas las cosas Que se le agregan A ese caso Tan bochornoso Muy bien Francis En la parte Final He visto La opinión De los abogados Y casi todos Con respecto Al caso San Pedro Macorís Coinciden En que No obstante Tener El código penal Esa facilidad O ese acuerdo Nosotros Entendemos Correctamente Que Para tocar O viabilizar Un acuerdo Con quien sea Tiene que Medirse Y evaluarse El grado De daño Que comete O que ha cometido Aunque no se haya Consumado Es decir Que en el origen Desde el primer día Desde que pasó El evento De las siete puñaladas Este Debió de estar Condenado A la pena Que indica La tentativa Que está Entre 20 y 30 años Como si lo hubiese Consumado El hecho Claro Y se le dio Una sentencia Muy leve Y es lo que da paso A que en la otra parte El procure Su libertad Pero eso hablaremos Más adelante Decirle a todos Señores Aquí el agricultor El Whatsapp Y los amigos televidentes Que nos envían Sus mensajes Iniciamos con el que Termina 6315 Dice que nos dice Hola Es para felicitarles Por tan valioso programa Sigan así Diciendo la verdad Como siempre Tenía más de seis meses Por comunicarme Pero tenía el número Equivocado Ay que pena Pero ya no se No se nos vaya Sí Ya está con nosotros Bueno Tenemos otro Mensajito Bueno 9587 Este nos escribió anoche Al parecer Y nos saluda Buenas noches Buenos días Nos manda Reinaldo Desde Osto Buen día Francis Carolina Y Fulcro Jóvenes aún Y nos manda un escrito Sobre los cambios Cambios Para construir Una alternativa Ante la indefensa De los municipios Aún estos Los residentes Actúan como focas Aplaudiendo a sus verdugos Un cotarro de delincuentes En los cargos públicos En los partidos Iniciamos esa fase Que es posible Que esta población No tenga donde Acudir a presentar Quejas Por la indiferencia De todo este Tinglado Gansteril Que nos dirige A todos Gracias Reinaldo Desde Osto Reinaldo siempre es fuerte Si Y muy Muy preciso Estamos viviendo En el siglo XVIII Bien así Estamos ya Pidiéndoles a ustedes Un breve receso En breve vamos a volver En la entrevista central Del Café Caliente Aquí en De Mañana Que ya está con nosotros Los invitados especiales Directamente Desde Japón Tenemos un tema interesante No se lo pierdan Esto es De Mañana 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 Gracias Muy bien Continuamos Mira me quedé encantado Con la propuesta De Keita Y de Zay Y de Elías Pero como decía El producto Es fácil de manejar En un litro No hace daño No hace daño Se puede aplicar Para eliminar Malos olores Pero también Para la producción Es eso Claro En los regaderos En los cépticos El desarrollo comercial Y en este caso El de nuestro país Es muy importante Y debe de ser muy valorado Una de las cosas Más importantes De los subproductos Del cacao Que el productor Lo pueda usar Eso me sorprendió Muchísimo Escuchar Que ellos dicen Que hasta para Utilizarán Para sus empaques O sea La parte de la materia Ya Elía Ha hecho papel Y me lo ha presentado Y es de pura calidad Entonces yo Les preguntaba Y le preguntaba Elía Y decía Bueno Pero en República Dominicana Que se hace Con todo lo que queda Aparte del grano Del cacao Con el lisiviado Que es la baba Se hace licor Un licor De muy buena calidad Incluso hay empresas Aquí que hacen El bosca De cacao Bueno La misma Roy Tiene siempre un brindecito Que espero que Francisco lo haga llegar Ya que estamos hablando De esto El licor Que ellos A veces Me han brindado Y a mí Un buen licor Señores Aunque no nos queda Mucho tiempo Yo voy a tratar En el día de mañana Dios mediante La parte Que corresponde A la base legal De los acuerdos Al tenor De este nuevo orden Constitucional En la República Dominicana Que admite Incluso La aplicación De los derechos Fundamentales Y se presume Que la No se presume La libertad Es la esencia Del ser humano Y se presume Que la Prisión Es La excepción Entonces Cuando se comete Un hecho La persecución Del Estado En primera instancia Y que es Lo que sucede Se le Somete A una medida De coerción Preventiva Cuestión de que Este individuo Sacarlo de la calle Y que Este Permanezca Durante su proceso Asistiendo Pero eso es Un tipo De imputado Porque El otro Tipo de imputado Que no representa Peligro de fuga Que no representa Que se vaya A sustraer del caso Ese debe En libertad En libertad A sus Juicios Pero aquí Pasa todo Lo contrario Porque cuando Se comete Un hecho De una naturaleza Penal Se presume Que desde el Principio Se debe Castigar Con una prisión Y no que se Tenga como Previsión La de asegurar A ese individuo Que no se escape Que no Se sustraiga Del proceso Y que también No vaya a dañar Pruebas O A seguir Agrediendo A la víctima Porque eso es lo que En otro sentido También se busca En caso de violencia De género La prisión Al parecer No es Una excepción Si no es La seguridad Para la víctima Y para el mismo Victimario Bueno pues mañana Francis Estaremos escuchando Ya a nivel Legal Este tema De tu parte A raíz de la muerte De De la joven De a nivel Que ha consternado Y pone en tela De juicio Los procesos Que se llevan Tanto del ministerio Público La fiscalía Y todos los actores Involucrados Este departamento Y el ministerio De la mujer Propiamente Y este departamento Dentro del ministerio Público Departamento de género Encargado de proteger A las damas Que día tras día Van y busca Y a los caballeros También porque Los caballeros Entran ahí Sí pero entran también Le dan su tablazo Le dan su tablazo Conozco a algunos Entonces O sea Tú conoces a algunos Que le dan su tablazo Muy bien O sea Este departamento De género Que se supone Que era quien Debía de proteger A nivel De proteger A todas las que Visita Y que usted Ahí no encuentre Ese manto protector Que nos espera A la que tenga O que tengamos Que ir allá Así es Bueno llegamos al final Ya de nuestro programa En nuestra entrega De hoy en de mañana Invitarles a ustedes Para la cita obligada Mañana nuevamente En de mañana Por mi parte Fulvio Ureña Feliz día Muy buenos días Agradecido Bueno De mañana Agradecimientos a todos Agradecimientos a todos Agradecimientos a todos Agradecimientos a todos